Música En el mar, muchas veces que me has escuchado esa estrella Y encima la voz de Nathanael Alcalde Pues ya era garantizado de esa izquierda La original era de la persona de su celular En el 69, y el planeta de su vida lírico La poeta Alfonsina Storny Canario 38 seguí toda la vida en Mar del Plata Se lanzó al mar desde un espigón Aunque bueno, los argumentos de las canciones No tienen que ser tan extraordinariamente trágicos Para que nos puedan sujeir A la antigüedad, sino auténticos mares A la antigüedad se renuncia Juan Manuel Serrat y su disco Mediterráneo 1971, no voy a refutar de nada, aunque esta la fusión a mi más que triste también, espira, pero nunca. Igualmente decía que es difícil aguantar las lágrimas con la fusión de el Van Jun Jun sistemáticamente como va a ser así. A ver, aquí está muy bien que los hijos se emancipen, pero ¿qué va a ser de ellos lejos de casa? ¿Qué va a ser de ellos lejos de casa? O sea, es que a mí me deja de usarlo de sí, pero el tío está perfectamente encapsulado aquí, además en una no nos acaba de cumplir 80 años, porque les puseas buena para escuchar, así que también, de ninguna verdad, la rigidez desde luego no es, también en los paternos filiales, aquí dijo tu hija, si voy a abrir, solo suelo faltaba, la rigidez con mayúsculas y en la historia de ese hermano, es esta. Con la prudencia que da la locura, buscó los datos, aclaró sus dudas. El otro esfuerzo, me compró la más pura, y al mirarle a los ojos, le borró entre plumas. El creyó que soñaba en el fugaz distante. El que acabó su tiempo. ¡Ahhh! ¡Ahhh!